Leí una noticia de alarma en Italia por un bebé vegano de 14 meses que pesa como un recién nacido El titular completo es que un bebé de 14 meses presenta signos evidentes de malnutrición extrema y que pesaba solo como un bebé de 3 meses La noticia también habla que el bebé tenía otra enfermedad y que se agravó por la falta de calcio y demás alimentos que necesitaba para su desarrollo El caso es que la noticia se volvió viral y demás fue primero por la dieta vegana que todo el mundo culpó a los padres por la dieta vegana y demás cosa que no considero que sea cierta pero sí es cierto que los padres son los culpables como un niño lleva tanto tiempo en ese estado si pesa igual que un niño en 3 meses me imagino el crecimiento es muy poco y lo que se ha hinchado un niño que hace a los niños crecer muy rápido Tengo una niña de 9 meses y nosotros mensual la llevamos a control para ver su desarrollo y que demás cosas estén acorde a su edad entonces no entiendo como estos padres esperaron tanto tiempo para llevar al hospital a su niño en la noticia más abajo dice que fueron los abuelos quienes ingresaron el niño al hospital entonces pues tenaz el descuido de los padres y en sí la razón de este video porque me sonó mucho es el tema vegano que toda la prensa y los medios italianos y pues en toda parte critican la dieta vegana pero ¿por qué es eso? y yo digo es culpa de las personas que son veganas en sí porque esas personas de la noche a la mañana se vuelven veganas cero tortura animal, sufrimiento y ponen videos de vacas siendo sacrificadas, de gallinas siendo sacrificadas de cómo la industria maneja los animales y demás pero entonces es una forma como de imponer lo que ellos están por la etapa que están pasando y demás entonces pues a nadie le gusta que le pongan cosas así fuera eso que le vengan a mostrar cosas aunque son verdades pero a la gente no le gusta ver eso y hiere muchas susceptibilidades y demás entonces esa imposición de no coma carne, mire el sufrimiento pues en sí causa un efecto contrario al que me imagino que los veganos quieren alcanzar que es que las personas se den cuenta que pueden vivir sin productos animales entonces ¿por qué causó furio esa noticia en sí? por los veganos y su forma de atacar a las personas que no están de acuerdo que no siguen su forma de pensar entonces quería hacer este video y ojalá las personas veganas y que lo hacen lo dejen de hacer pueden compartir sus ideas y su forma de alimentarse de una forma más saludable sin tener que mostrar sus videos ni imponer ni nada y veo que muchas personas, muchos veganos se creen mejor que las otras personas que seguimos consumiendo proteínas, animales y productos animales entonces todo eso surgió a raíz de esa imposición que quieren hacer las personas que son veganas y repito que a la noche a la mañana llevan 30 años comiendo carne y ahora llevo un mes vegano entonces soy mucho mejor y que ustedes y pare el sufrimiento animal y demás esa no es la forma, no es la forma y pues ojalá el niño se recupere y que le hagan algo a los padres que los controlen o le quiten al niño y salieron a los abuelos ya que fueron los abuelos los que llevaron al niño al hospital pero tenaz, tenaz es ese descuido de los padres pueden ser muy veganos, vegetarianos, budistas, lo que sea pero un hijo es para cuidarlos y es una responsabilidad muy grande muchísimas gracias